Una vez me dijiste que eso funcionaría Y así lo quisiste, pues ya llegó el día Estoy sentado aquí con una botella y un lapicero Cada vez siento que nosotros empezamos desde cero Porque lo que tú quieres no es siempre lo que quiero Porque siempre me haces sentir como me haces pasar como Porque siempre me haces sonar como me haces ver como Como un desgraciado, como un mal hablado Como un despiadado, como un despistado Una vez me dijiste que esto funcionaría Y así lo quisiste, pues ya llegó el día Me doy un trago más y me pregunto qué es lo que me pesa Estoy mareado, es que le falta una pata a esta mesa No sé si estoy así por ti o si es el ron y la cerveza Porque siempre me haces sentir como me haces pasar como Porque siempre me haces sonar como me haces ver como Como un descarado, como un descarado Como un descarado, como un mal educado Como un desesperado, como un incapacitado Una vez me dijiste que esto funcionaría Y así lo quisiste, pues ya llegó el día Estoy sentado aquí con diez botellas y un lapicero Miro por la ventana y veo el sol amaneciendo Dime que no es en vano todo lo que estoy haciendo Porque siempre me haces sentir como me haces pasar como Porque siempre me haces sonar como me haces ver como Como un desordenado, como un malcriado Como un descuidado, como un desplomado Una vez me dijiste que esto funcionaría Y así lo quisiste, pues ya llegó el día Wee oh, wee oh, wee oh, wee oh, wee oh, wee oh ¡Gracias! ¡Gracias!